Y bueno, en México estamos empezando, por eso es tan importante que usted se quede en casa. Estamos empezando, estamos en fase 2 todavía, y en Baja California, en Baja California hoy se produjo un acontecimiento que sigue en curso también, porque apenas ayer en redes sociales se compartió profusamente un video del comediante Eugenio Derbez, en el que leyó una carta que denunciaba que en la clínica 20 del IMSS en Tijuana, Baja California, había un asunto delicado. Así es, bueno, esa mañana subió ese video a la cuenta de Twitter, dijo que un amigo suyo, Faustino Rubalcaba, médico de esa clínica, le informaba que los habían dejado solos ante la pandemia y exhortaba a la gente a donar equipos de protección. Vamos a escucharlo. Amanecí hoy con una llamada de un amigo, de un amigo que es médico, que trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS, del Seguro Social, y me hizo un llamado desesperado. Él acaba de publicar una carta en Facebook y yo le quiero dar difusión a esa carta para poder ayudar, ayudar para poder apoyar y tristemente este es un hospital en todo nuestro país. Debe de haber muchísimos más casos como este, debe de haber muchísimos, decenas o cientos de hospitales que están pasando por lo mismo que está pasando esta clínica en Tijuana. En esta carta los médicos denuncian que ellos tienen que comprar el equipo, material médico necesario, o a lo que están destinando más de la cuarta parte de su salario, eso es lo que decía Eugenio Derbez. Sí, pero las autoridades correspondientes, bueno, no les resuelven esos problemas según esta denuncia y los superiores en el hospital resulta que están incapacitados todos, desde los jefes de piso hasta el director de la unidad que nos han dejado solos según esta misma denuncia. Bueno, pues, pero un poco más tarde la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social publicó un tuit, yo lo vi agresivo, el tuit bastante agresivo que decía fake news, lo que tenía, lo que estaba denunciando Derbez. Y por su parte la delegada del IMSS en Baja California, Decide Zagarnaga Durante, le respondió al comediante con otro video en el que afirmó que la información que dio era falsa, así lo dijo. Hola, señor Derbez. Tengo un mensaje para usted. Su información es falsa. Le quiero pedir un favor. No difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas. Y hacer este mensaje, pues me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que no necesitan, que me necesitan. Pero debe usted saber, en primer lugar, que en el Hospital 20 y en todo el instituto no labora actualmente ningún doctor con el nombre de quien usted refiere. En segundo lugar, decirle que en todas las unidades del instituto en Baja California se cuenta con los insumos de protección personal necesarios para la atención de esta contingencia. Pero Eugenio Derbez, ya en la madrugada de este lunes, subió otro video en donde le da respuesta puntual a la doctora. Simplemente le dice, óigame, a mí me están llegando esta carta. Yo ni hago política ni me interesa hacer política. Simplemente la estoy difundiendo porque parece un tema importante. Vamos a escucharlo. Ha habido una cantidad de ataques, tanto hacia los médicos como hacia mí, diciendo que todo esto es mentira. Incluso hubo declaraciones del Seguro Social diciendo que no era cierto, que sí había material. Incluso hubo una declaración de una doctora que dice que trabaja ahí, que lo negó. Son las dos y media de la mañana en México y estoy... Acabo de colgar el teléfono con los doctores ahí en la clínica y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario, pues ya no está en mí. Yo nada más estoy pasando el recado. Qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo que en tratar de salvar una vida. Tómala. Sí. Bueno, hoy mismo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, del partido Morena, emitió un mensaje. Un mensaje en el que conversa con el funcionario de la Secretaría de Salud Estatal. Pero Bonilla alertó que en Baja California la delegación del IMSS no se preocupó por dar protección a los médicos y soltó una frase que ha sido pues muy popular en términos de cómo ilustra lo que está aconteciendo precisamente en hospitales de esa entidad. Que los médicos están cayendo como moscas. Que es una confirmación de la denuncia de Derbez. Sí. Así sea parcial, pero sí está diciéndolo. Claro. Entonces, a ver, Jaime Bonilla lo dijo. Vamos a escucharlo, lo que dijo. Siempre te he comentado yo a ti, después de los reportes de la mesa de seguridad, que he sentido que el talón de Aquiles nuestro iba a ser el Seguro Social. Porque yo veía mucho desprendimiento. No había la preocupación. No veía yo, honestamente, a la delegación del Seguro Social preocupada por los temas. Entonces, y obviamente a mí lo que me preocupaba más, y me sigue preocupando ahora más que nunca, es que los mismos médicos que tiene el Hospital General los tiene el Seguro Social. Y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas, porque no se le dio la protección a los médicos. De nada, servía que se los diéramos en el Hospital General, si no se los daban en el Seguro Social. Uy, es fuerte. Bueno, Jaime Bonilla, además, habla del video de Eugenio Derbez y dice que, aunque hay señalamientos que no son precisos, pues claro, es que Eugenio Derbez no es funcionario del IMSS. Pues él está reproduciendo algo. Reconoció Bonilla, el gobernador de Baja California, que la denuncia de fondo es cierta. Y oígalo usted. Un video que se transmitió ayer de una personalidad muy conocida, donde hace una serie de señalamientos, y tenemos que reconocer que esos señalamientos, muchos de ellos son ciertos. Hay algunos que no son precisos, tal vez porque la información que le dieron a esta persona, pues eso es, leyó lo que, o dijo lo que le dijeron. Creo que hay unas imprecisiones, pero el fondo es cierto. Sí ha habido un descuido de parte del Seguro Social. Cuando menos aquí en Baja California, el Seguro Social no se ha puesto las pilas. Pues eso es contundente lo que dice el gobernador Bonilla. Dijo también que aunque el IMSS depende del gobierno federal, él y sus funcionarios alertaron en diversas ocasiones a la delegación del IMSS en el estado de las carencias que había, pero recalcó que el Seguro Social en Baja California no se aplicó. No deberían estar haciéndole bullying porque vi que él estaba haciéndole bullying a Bonilla. O sea, tiene su dosis de valentía siendo del mismo gobierno. Claro. Siendo del mismo partido. No deberían estar haciéndole denunciar esto. O sea, ¿se vale? Sí, se vale, Álvaro. ¿Por qué razón creo que también lo está haciendo Bonilla? Bueno, Baja California ya es el tercer estado con mayor número de personas infectadas de COVID-19. La Ciudad de México tiene 1,328, el Estado de México 523 y Baja California está en el tercer lugar con 335 casos de acuerdo con el reporte del día de ayer. Falta la actualización de datos. Entonces, Bonilla está preocupado porque en Baja California hay nueve hospitales del IMSS, pero en situaciones muy delicadas y los médicos que trabajan en los hospitales del IMSS también trabajan en hospitales del sector salud estatal. Entonces, por eso él dice, si en el IMSS no les dan equipo, pues se contaminan y esos médicos trabajan también en la seguridad social del Estado. Los datos a este momento que aparecen en el mapa, que en teoría es el que se actualiza con mayor velocidad, que es el del gobierno federal, el de SINAVE.gov. Es ncob.cinave.gov.mx, que ese se actualiza, pues aparece Álvaro, Baja California, con 335 casos confirmados de COVID. Ajá. Aparece con casos sospechosos, otros 511 y tiene 22 muertos Baja California. O sea, yo creo que sí se vale. Ahora, Bonilla se va un poquito más lejos. No se queda nada más en contestarle a la delegación local, o sea, porque sí critica a la delegada directamente, a esta señora de Siree, Zagarnaga, Durante. Dice, insistió que desde enero hicieron los reportes de falta de insumos en los hospitales. Fíjate nada más, y criticó que a la delegada del IMSS en Baja California le dio una vez después de dos meses de estar en funciones y nunca más la volvió a ver. Sí, el gobernador criticó que se puede tapar el sol con un dedo un ratito, pero no se va a tapar todo. Y por ello llamó al director del IMSS, a Zoe Robledo, a que dé una conferencia de prensa y admita todo lo que está mal dentro del IMSS. Pues mira, me parece una actitud bastante honesta de Bonilla, del gobernador. A mí en lo personal me parece, cuando Bonilla se ha tratado de pasar, aquí en esta mesa, Álvaro, tú y yo le hemos dado hasta por debajo de la lengua. Pero a mí me parece que lo mínimo es esta responsabilidad de decir, oigan, pues ahí están los casos, no los ocultemos, pongámonos en la mesa. Es que dice, si no admitimos que está mal y que estamos viendo el problema, vamos a tratar de tapar más y la gente está cayendo como moscas. También la gente. Sostuvo que las cosas se tienen que decir como son o el pueblo te las va a cobrar. Sí, totalmente. Y yo creo que hay pequeñas expresiones o varias expresiones en todo el país. Hoy, por ejemplo, hubo una protesta en el Issste, una protesta el mismo día de hoy, hubo una protesta. Pues ahí participaron médicos, enfermeras, profesionales de la salud, están denunciando exactamente lo mismo. No hay insumos como los cubrebocas, equipo de protección, gel antibacterial, no hay protocolos. Oiga, si hay un jalón de orejas de ese tamaño, Álvaro, pues yo creo que sí tenemos que verlo con mucha honestidad, porque hay vidas en juego. Y la gente protesta, tanto médicos como enfermeras, trabajadores administrativos, precisamente porque están enfrentando una situación de riesgo muy alto. Y claro, las protestas se entienden, son legítimas porque no tienen precisamente estos insumos. Y después de que protestan, bueno, la autoridad reacciona, los provee de estos insumos para que hagan su trabajo. Vamos a ir... Digo, lo cual no valida la actitud de Buitre, honestamente, de Felipe Calderón, que ya está retuiteando la crítica de Bonilla, utilizándola. Es un político, está tratando de formar un partido político y está utilizando todo, no con la salud o con la actitud de decir, oigan, expongamos los problemas para que se enfrente. No, él está sobres del presupuesto nuevamente, porque él quiere otra vez partido político y quiere otra vez vivir del presupuesto. Pero, digo, mi comentario no valida a este personaje, por supuesto, pero yo creo que es muy saludable que los problemas se exhiban para que se encuentren soluciones. Pues sí, pues sí. ¿No? Vamos a un corte.